Llegó a la cuadra misterio, pierde su primer carrera Fue con el 77, avion droén lista de espera De la cuadra Guanajuato, al peluche no supera Sus dueños siempre lo han dicho, a lo que venga le atono En una tercia el lucero, el peluche y el rey de oro Aunque no era el favorito, pero ellos iban con todo Cuando tronaron las puertas, la sorpresa que les dio El rey de oro volando, a los contrarios blanqueó Los compadres y familia, la foto la festejó Un saludo para toda la cuadra misterio, amigos y familiares Y para el genito y puro norte, Carolina El pastor Juan Loeco y Llan, aquí se los demostró Allá en la cuadra misterio, con los cuidos que le dio El rey de oro, en la pista, todos dicen que voló Udini se llama el moro, pero Yepes lo compró La regaló de su esposa, y los hijos que le dio Está en la cuadra misterio, a ellos se los confió Su familia le agradece, por ese gesto bonito Porque siempre están pendientes, de su esposa y de sus hijos Del moro y del rey de oro, pues también son del equipo Era un Yepes, tiene lista, y en la sierra ronjaba Con rumbo pa' las carreras, pues él quiere disfrutar Lo acompaña a su familia, pues siempre se han de apoyar Aquí se acaba el corrido, ya me voy a despedir Por Carolina del Norte, ya se oye mucho decir Que el rey de oro y el judini, tiene mucho por venir Música 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 Música